Bueno, es un club histórico y eso es siempre importante, pero en la parte femenina es un proyecto que está creciendo y tenía muchas ganas de un nuevo reto y de poder ayudar al Milan femenino a ser mejor. Así presentaba Vero Boquete hace pocos días su nuevo desafío. Quiere ayudar al Milan a terminar con la hegemonía de la Juventus. Italia será su octavo país tras haber jugado en España, Rusia, Suecia, Alemania, Francia, China y durante diferentes etapas en los Estados Unidos de América. Precisamente en el país norteamericano la vimos competir durante las dos últimas temporadas. La Challenge Cup y las Fall Series, con las que la NWSL salvó este curso, fueron sus últimos compromisos como jugadora del Utah Royals. Ahora, la gallega vuelve a Europa para escribir una nueva página de su carrera. Llega a Milán con 33 años, siendo todavía la máxima goleadora histórica de la selección española y convertida en una de las grandes referentes de nuestro fútbol. Por ella habla su palmarés, campeona de la Champions, finalista en otras dos ediciones, ganadora de la Bundesliga o de la damaslenskan de Suecia, por no hablar de la huella que dejó en el español. Italia la acoge con grandes expectativas y ella parece aceptar el desafío. En los últimos años la Juve ha dirigido esta liga y es el momento de intentar cambiar eso y para ello trabajamos diariamente. Su impacto en la Serie A ha sido inmediato. En pocas horas, reconocimiento médico, firma de contrato, entrenamiento y titularidad. Y es que este domingo ya jugó sus primeros 88 minutos como rossonera. Se estrenó ante la Roma con victoria y con un rol muy definido dentro del vestuario milanista. Bueno, sin duda voy a aportar experiencia porque he jugado en las mejores ligas del mundo y me he adaptado a todas ellas, a diferentes estilos de juego, eso me ha hecho mejor jugadora y ahora vengo aquí a poder ayudar al equipo a seguir creciendo y a poder convertirse en el mejor equipo de Italia. Llega por petición expresa del técnico Mauricio Gans y ha firmado hasta final de temporada. Jugará con el número 87, el año de su nacimiento. Y lucirá en la espalda su nombre. Así lo explicaba ella a los medios oficiales de su nuevo equipo. Voy a elegir Vero también y la explicación es porque en España tenemos dos apellidos. El primero es del padre, el segundo es de la madre. Entonces yo siempre estoy hablando de igualdad y por qué tengo que llevar el apellido de mi padre y no el de mi madre. Entonces esto se arregla poniendo simplemente Vero, que es como realmente todo el mundo me conoce y me llama diariamente. De Vero Boquete, el Milan espera liderazgo, creatividad y que sea su motor en el centro del campo. En definitiva, lo que hemos visto de ella en los últimos meses en Estados Unidos. Aunque probablemente en un fútbol menos directo y más asociativo. Lo que debería hacerla brillar también en la Serie A. Mucha suerte Vero.